¡Suscríbete! Pico, no te enojes como la otra vez Luego de 3 horas Haciendo tréboles ¡Por fin he terminado! Vamos a ver que salen los premios ¡Nooo! ¿Qué? ¿En serio? ¿No me salió un collar de espinas? ¡Te odio computadora! Que después vas a tener que pagar la computadora Si la rompes Y no hay dinero para eso Así que, ¡vamos! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! Mis dos segundos de vida gastados para nada Ok, ahora sí Música 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 Mecí el orden Y así lo hago más rápido Listo, tengo la primera llave. Ahora que lo pienso, Patrick parece un duende de los de tréboles. Dicen que los duendes de tréboles te dan dinero si los atrapas. ¿Qué pasaría si atrapa a Patrick? ¿Cómo podría atrapar a Patrick? ¡Nee, mejor no! Vamos a dejarlo ahí haciendo su trabajo. ¡Nee, mejor no! No, sí, me he perdido. Ah, no, espérate ya, ya encontré el camino, ya encontré el camino. ¡Ya tenemos la segunda! ¡Yame, yame, 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 yame. Hmm, este arco iris lleva un cofre. Pensé que los arco iris llevaban a una olla con dinero, pero al parecer no. Quizás Patrick haya escondido su olla de dinero dentro del cofre y por eso a veces no salen dinero en los cofres. ¡Nee, eso está demasiado aburrido! ¡Dos, dos, 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 dos! Voy a poner música. Ok, voy a buscar la canción en YouTube Havana Remix Porque los remix siempre son más buenos Que los originales, en mi opinión Ok A darle Ok, ok, ok Concéntrate Rosa, porque si no vas a durar media hora No, no media hora, tres horas Así que Tiene la tercera llave Uff Quizás después de esto no habría herido la suerte con todos estos items Meh, lo dudo No sé decorar, de lo más seguro me sale un trapo No sé decorar, de lo más seguro me sale un trapo Quizás después de esto no habría herido la suerte con este tipo de 예ví Me volví a perder Esto durado Demasiado Nunca te romperé mi collar de espinas ¿Por qué? ¿Por qué yo quería mi collar de espinas? ¿Por qué anima ya? ¿Por qué? ¿Por qué no me quieres dar mi collar de espinas? Yo simplemente quiero uno chiquitito Mira, no tienen que ser largo Es uno chiquitito, por favor Ok, ya me cansé Voy a buscar el mapa Ok, vamos a hacerlo Ok Yo voy por El 46 So, vamos a buscarlo Oh, rayos Tú me tienes que estar bromeando Animal Jam cambió La posición de 7 tréboles El mapa no sirve Ay, Dios Ok, concéntrate Son solo 4 tréboles más Tú puedes Ok, vamos No, 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 no Gracias por ver el video. Ok, ya vamos por 48, solo dos más, estamos bien. Ahora que lo pienso, está muy lindo acá, déjame tomar unas cuantas fotos. Ok, Rosa, concéntrate, te faltan dos tréboles. No pierdas más tiempo, ya tienes cuatro horas y media aquí. Casi va a pasar tu hora de dormir y luego te van a pagar el Wi-Fi. Ok, solo me falta un trébol, un trébol, nadie se mueva, me falta un trébol. Rosa, hora de irse a dormir, voy a desconectar el Wi-Fi, así que date. Mamá, no, 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 mamá, no desconectes el Wi-Fi, me falta un trébol, tengo cinco horas aquí. Por favor, mamá, no te atrevas, dame diez minutos más, por favor, por favor. Lo siento, ya pasaste tu hora de dormir y recuerda que mañana tendrás que levantarte temprano para poder ayudar a la tía a alimentar el gato. ¡Pero que la tía se va a alimentar el gato, mamá, espérate, que ya casi llego! Lo siento. ¡No, cinco horas de mi vida, Evo, no, no, yo quería mi Spike, solo me faltaba un trébol. Yo quería mi trébol. Yo quería mi trébol.